Música 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 Con este abrazo no te olvides, cuídate No dejes caso para el otro jardinero Gente de rosas Que ofrezca besos Te diga mi alma Cuanto te quiero Tú sabes que no eres y por eso aquí estoy Tú estás muy linda y no te quiero perder Tú eres mi niña y sabes bien cuando te quiero Por eso mismo te pido que te cuides No le hagas caso por otro jardinero Que te derrosas, te abres cabezas Te diga mi alma cuando te quiero Tú sabes que por eso y por eso aquí estoy Y aquí estás un jardinero Como tú eres mi compañero Y ahora me cambia ni idea Toma esta rosa y este beso aún te quiero Toma este brazo, no te olvides, cuídate No le hagas caso por otro jardinero Que te derrosas, te abres cabezas Te diga mi alma cuando te quiero Tú sabes que por eso y por eso aquí estoy No estás muy linda y no te quiero perder Tú eres mi niña y sabes bien cuando te quiero Por eso mismo te pido que te cuides No le hagas caso por otro jardinero Que te derrosas, te abres cabezas Te diga mi alma cuando te quiero Tú sabes que por eso y por eso aquí estoy Tú eres mi alma cuando te quiero Tú eres mi alma cuando te quiero Tú eres mi alma cuando te quiero No te vuelvo, esto le vale la vida Aunque siempre deberes Hay un dicho que tal vez conoces Y te queda la pura medida Porque yo al que se muere lo entierro Y el amor que se va se vio de vida No es que yo haya nacido de piedra Se acostumbra uno a todo en la vida No haré ver una gota de llanto El amor que de mí se despide Resurgo yo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvide Vale mucho que estemos de acuerdo Quiero todo muy bien en ti Si tu amor es de veras sincero Yo también he de ser lo contigo Quien te juegue con cartas marcadas Que le toque sufrir el castigo No le veo una gota de llanto El amor que de mí se destine No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvide Con las ramas y el árbol muy grande Dos cuerpos se le cambié Ojalá vayas que el calórico vale Y en otro beso mujer Se acerco un dulce y desfazó el milagro Que ni quería resallar Iba engañando un milagro en su rato Iba dispuesto a mentir Más veces en ocasiones su mano La gana lograba hundir Y no dejaba de hundirle el milagro Hasta que los vio morir Cuando habla su esposa muerta Le dijo Traidora mereces sonar Que Dios se cargue en el mundo De tu hijo Que tu pa' el invierno va Y el daño que ellos lo dejaron Acerca Que nombra bien tu edad Yo sé que voy a alabarse el corazón Por mi dedito apagada Y si a la paz Dicen que han vuelto Salgo y no puedo agotar Ahí va el compadre de los grandes guerrillas